Cleto el Fufu y sus ojitos cerró Todo el equipo al morir entregó Cayendo el muerto Soltando el llanto Ni que fuera para tanto Dijo a la viuda el doitor De un paraje se murió que poco aguante Lo sacaron con los tenis pa' delante Los ataques que Luchita su mujer había ensayado Esa noche como actriz de gran cartel la consagraron Cuando vivía el infeliz ya que se muera Y hoy que ella está en el Beliz ¡Qué bueno era! Sin embargo se veló Y el rosario se rezó Y una voz en el silencio interrumpió Y ya pasa la botella No te quedes con él Y la botella tuvo el final de Cleto Murió, murió, murió Yo creo que Adred este Cleto se enfrió Pues lo que debe jamás lo pagó Tipo malaje No fue tan guaje Con lo caro que está todo Regalado le salió Regalado le salió El velorio fue un relajo Pura vida La peluca y el café fue con bebida Y empezaron con los cuentos de color Para ir pasando Y acabaron con que Cleto ya se andaba Chamuscando Se pusieron a jugar a la baraja Y la viuda en un albor Perdió la caja Y después para reponer Hasta el muerto fue a perder Y el velorio se acabó Hombre no hay que ser Tengo en mi casa Cleto Y ahora donde lo meto Pero como ya dijo el uso señora Murió, murió, murió